¡Suscríbete al canal! 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 los tres fondos donde vivió como los momentos más felices de su vida, porque ella se refiere mucho que acá fue muy feliz, entonces como acá marcó mucho su vida. Y el amor a la naturaleza lo tomó acá. Qué bonito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Ustedes sabían que la Gabriel Amistad era tan alta? No, no tenía ni idea. Un metro noventa. Increíble. ¿Tú cuánto mides? Como uno sesenta y nueve, sesenta y ocho. Yo mido un metro sesenta. ¿Y tú, Alonso? Un metro diez. No. Creo que un metro... No sé. Miren qué lindo este libro. Este es acá del museo. Se llama Gabriela Mistral, Desolación. ¿Lemos uno? Mira. ¿Ya? Sí, yo tengo uno marcado acá. Este. Ya, yo leo el título. Caricia. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Como el agua en los cristales son mis besos en tu faz. Te he besado tanto, tanto, que de mí cubierta estás y el enjambre de mis besos no te deja ya mirar. Si la abeja se entra al dirio, no se siente su aletear. Cuando tú al dijito escondes, no se le oye el respirar. Yo te miro. Yo te miro. Sin cansarme de mirar. Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. El estanque copia todo lo que tú mirando estás. Pero tú en los ojos copias a tu niño... Y ahí le voy a agregar. Y a tu niña. Y nada más. Los ojitos que me diste yo los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. Los ojitos que yo les di a los dos los tienen que gastar en seguirme a mí, por el valle del Elqui, en la Campe y por muchos lugares más. ¿Y la Gabriela tuvo hijos? ¿Me gustó? Bonito. Bonito.